Si el chocolate es tu debilidad y la de tus hijos. Si no sabes si darles chocolate a tus hijos. Y tampoco en las cantidades necesarias. Si no sabes nada acerca del chocolate, entonces... ¡Estás en Apuros! ¡Bienvenidos! Luisa, de solo pensar en chocolate, se me hizo agua, pero así agua a la boca. Te encanta. Me fascina, me enloquece, es una debilidad, es algo impresionante. Siempre. Yo no le puedo decir no a un chocolate. ¿En serio? En serio. A mí no me pasa eso. A mí sí, diario, Luisa, imagínate. Mi desayuno tiene que ser chocolate. Si es un café con leche, si es solo el aguapanelita, como que no. Y leche, no, o sea, me hace falta el chocolatico. Y el chocolatico... ¿Cómo lo preparas? Con aguapanela, cacao, cocoa, aguapanela, cocoa y leche. Así lo hago yo. Bueno, cocoa sin azúcar. Sí, sin azúcar. Porque ya tiene el aguapanelita. Ya tiene el aguapanelita. Pero entonces si pasa el día, sigue el día, y alguien de repente se aparece con una chocolatina, yo no le digo que no. Si de repente vamos a comer por fuera y aparece un postrecito, yo no le digo que no. Y así con todo, definitivamente. Lo peor es que si mis hijos me ven, también quieren y también dicen, yo quiero mi chocolate. O sea, a Samuel también le gusta el chocolate. Exactamente. En el mercado siempre hay chocolate. Y sí. Sí, en serio. Y en tu casa no hay chocolate. Bueno, tengo también ahí que confesarles, el chocolate como la chocolatina en sí no me llama mucho la atención. Pero las bebidas calientes me encantan. Entonces, sí, cuando están los días así grises, el chocolatico caliente sí me encanta. Lo disfruto muchísimo. Pues con nosotros es una cosa, pero con nuestros hijos es otra. ¿Será recomendable darles chocolate? ¿A qué edad se les puede dar? Porque de pronto tiene contraindicaciones deliciosas. ¿Y qué tipo de chocolate? ¿Si blanco, negro o cómo identificar el que es mejor para ellos? Exacto. ¿Cuáles son los efectos que tiene el chocolate en nuestros hijos? Pues hoy estaremos hablando con una invitada muy especial sobre esos pros y contras del chocolate en nuestros hijos. Así es, esa es la invitación para que todos ustedes que se conectaron hoy con En Apuros nos llamen, nos escriban por la línea de WhatsApp que ya se las vamos a decir y nos compartan si en su casa consumen mucho chocolate, qué tipo de chocolate consumen y si de pronto lo ven como malo o bueno porque normalmente siempre estamos tildando de malo el chocolate. Ajá, pues vamos a ver entonces hoy qué nos va a decir entonces nuestra invitada. 304-598-6098. Oh, perdón, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Yo siempre troco los números, no se preocupen. Ya se los digo, pues. 304-598-9068. Y a la línea 268-6030 para que nos llamen, nos escriban. Ahí estaremos nosotros con nuestra invitada también compartiendo todas las experiencias y lo que no sabemos del chocolate. Así es, en WhatsApp tenemos una tribu que si ustedes quieren pertenecer a ella simplemente nos dejan su nombre y apellido para poderlos agregar porque a veces nos escriben y, pero bueno, y cómo te agregamos, o sea, quién eres. Pues queremos tener contacto, queremos ser más cercanos a ustedes y compartir muchas experiencias, recomendados, memes y de todo lo que se les ocurra a través de nuestra tribu En Apuros. Entonces, 304-598-9068. Y así como en Apuros siempre les estamos compartiendo videitos chéveres de niños, hoy les tenemos un video súper lindo de Santiago que le encanta construir de todo. ¿Verdad? Casas, barcos, mejor dicho, miren ahí la nota. Me llamo David Santiago y me gusta mucho construir porque aprendí a construir con muchas fichas. Primero aprendí a construir cuando uno sea grande, construir una casa, una ciudad, bueno, muchas cosas. Lo que siempre he trazado es ser una casa de tres pisos, pero siempre se me derrumba. Pero yo la quiero hacer ahorita. Todo lo que construye un constructor lo quiere la gente. Me imaginería construyendo un marco, una avioneta, un aeropuerto, una casa, un edificio. ¡Tarán! Para que uno se sienta orgulloso. Toma una acción. Creativo. Fuerte. Pienso para mí. Familia. A jugar. Así somos. Creativos y en apuros queremos compartirles a ustedes retos para desarrollar esa creatividad también. Porque todos podemos trabajar la creatividad. A veces nos juzgamos y nos damos latidos. Es que yo no soy creativo, yo no soy tan inteligente, yo no soy tan intenso. Sí, la creatividad se aprende. Pues ahí Santiago nos mostró, súper. Sí. ¿Qué tal la creatividad para hacer esa casita con los muebles, con los cojines de la casa? Imagínate, con los muebles, con las fichas, con todo lo que David Santiago se proponga, él puede construir. Entonces, en la papañalera de hoy les tengo unos retos creativos. Vamos con el primero. El primero que les traigo es un reto para echarle mucha cabeza y es un acertijo. Los acertijos nos permiten desarrollar esa parte racional del cerebro, esa parte, porque tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Y en el izquierdo es la parte racional, la parte donde hay, donde somos esquemáticos, donde hacemos guías y todo lo que haya que pensar es la parte de la izquierda, racional. Entonces, este acertijo va para todos. A ver quién me lo define, quién me lo adivina. Dice así, fui al centro, vi unos zapatos muy bacanos, unos zapatotes y los compré. ¿Qué compré? Unos zapatos, Juanpa. ¿Qué dice por acá el equipo técnico? Zapatos. ¿Zapatos, Luisa? Los cordones. Los cordones. Piénsele, ojo al enunciado. Fui al centro, a eso de las cuatro de la tarde después del programa, vi unos zapatos y los compré. ¿Qué compré? Piensen, ahí en sus casas pueden pensar, échele cacumen, échele cabeza, piénsele, porque esto está muy fácil y lo digo por tercera y última vez. Fui al centro, vi unos zapatos y los compré. ¿Qué compré? Unos zapatos. El reto creativo nos dice que lo que realmente compré fueron hilos. Hilos, compré. Ah. O sea, no compré los zapatos. Todos nos vamos directo a los zapatos, pero no le prestamos atención a las otras palabras que están en el enunciado. Entonces, respuesta, hilos. Hilos, compré. Muy bien. Y el segundo reto creativo es el siguiente. A ver. Luisa, voy a ponerte aquí unos cuantos palitos. Te ayudo. Para que conservemos un poco de distancia y yo no los manipulo para que tú los puedas hacer libremente. Y vamos, vas a tomar seis palillos. Mucha atención, papás, para que hagan esto también con sus hijos en casa y los reten. Esto va a generar en ellos muchas preguntas y esas preguntas les desarrollan más el cerebro. Entonces, seis palitos y entonces los vas a poner en la tabla, en nuestra mesa de estudio. Y el reto es que me hagas cuatro triángulos equiláteros con esos palitos. Adelante. ¡Ay! Cuatro triángulos equiláteros. Un triángulo equilátero es el que tiene todos los ángulos iguales. Cuatro triángulos equiláteros. ¡Oh, por Dios! ¡Ay, triángulos! ¿Y yo por qué estaba haciendo un cuadrado? Porque, a ver, a ver, a ver... Vamos, vamos bien, vamos a ver, a ver... Pero, ¿y en la corchada? ¡Ay, no, Juan! Luisa, no te rindas. Con esto también a nuestros hijos les podemos enseñar perseverancia. Perseverancia, perseverancia, no les tapen, por favor, dejen que ella le piense. Pues, esta es la versión de Luisa, pero ahí no están los equiláteros. Yo les quiero presentar con este ejercicio creativo, que muchas veces las cosas tienen que irse a otras dimensiones, a otros niveles. Entonces, siempre nos vamos a veces por lo plano, lo básico, pero si hacemos esto, miren lo que yo voy a hacer a continuación. ¡Ah, claro! Pongo en la base tres, un triángulo, y aquí, ¿qué tengo? Uno, dos, tres, cuatro triángulos equiláteros, pues. La idea es pegarlos, pues, bien y todo eso, pero si les medimos los ángulos, todos los ángulos son iguales. Entonces, aquí tenemos este reto creativo matemático que nos va a servir mucho para pasar un buen rato con nuestros hijos y enseñarles muchas cosas. El no rendirse, la perseverancia, el que pongan su cerebro a otros niveles, que se salgan como de lo normal, de lo común. Y eso es creatividad, hacer las cosas diferentes, Luis. Maravilloso, maravilloso. Después comienzo con Matías a practicar todo esto. Muy bien, volveremos entonces con más cosas. El tema de hoy, el chocolate, los pros y los contras de darle chocolate a nuestros hijos. Esto lo tendremos después de los mensajes institucionales. Ya regresamos. A ver, pues, Luis, vamos. Estás viendo En Apuros. Los poetas son hombres que han conservado sus ojos de niño. León Daudí. Y aquí estamos En Apuros hoy para hablar sobre el chocolate, pero no de las delicias del chocolate, sino para saber qué es lo bueno y qué es lo malo del chocolate, Juanpa. Así es, sobre todo con nuestros hijos. Es que es como cuando uno tiene una mascota y uno se está degustando la chocolatina y de repente el perrito empieza a hacerle ojitos a uno y uno como que, ay, tenga pues trotskidad. Y de repente el grito en el cielo, no le dé chocolate al perro, que es que eso tiene teoframina y le mata al perro. Y uno, ¿cómo así, cómo así, cómo así? Y entonces uno entra como con paro cardíaco, así por haberle dado. Y algo similar vivimos con nuestros hijos, unos comiendo el chocolatico y uno lo ve tan lindo, él hace ojitos, él quiere también todo lo vino y uno de pronto, bueno, el chocolatico. Y entra esa duda, ¿y será que va a pasar lo mismo que con el perro? O qué cantidad, o si todavía le puedo dar, o en qué momento empiezo. Mejor dicho, todas esas inquietudes nos las va a resolver hoy nuestra invitada. Ella es Adriana María Jaramillo, endocrinóloga. Conocida como la doctora Adri. Así es. Adriana, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Adriana, bueno, conocemos muchos chocolates. Está el con el que estamos ahorita hablando, el que nos preparamos al desayuno, que es el típico chocolate. Puede ser negro o puede ser el, no vamos a mezclar, a mencionar marcas acá, pero unos que están endulzados. Nosotros conocemos también los chocolates de barras blancos y negros. ¿Cómo encontrar el chocolate adecuado para nuestros niños? Para enseguida empezar a hablar, desde qué edad y bueno, todas las preguntas que tenemos para el día de hoy. Para hacerte el día de hoy a ti. Claro, mira, lo más importante y lo más beneficioso del chocolate es el ingrediente principal, que es el tacao. Y lo más peligroso, lo menos bueno del chocolate es el azúcar añadido que tiene. Entonces, obviamente que ahí te respondo una gran pregunta. Y es que entre más puro el chocolate y menos azúcar, es muchísimo mejor para la salud. Ay, pero es más amargo. Pero es más amargo para el sabor. Lo que pasa es que eso viene desde la reacción que tenemos en el cerebro. Cuando consumimos algo que tiene azúcar, se genera un proceso muy relacionado también con algo adictivo, que es la necesidad de consumir más. Mientras que el sabor amargo genera un rechazo en el cerebro. Entonces, cuando tú comes una tabletica de chocolate amargo, 85%, por ejemplo, tú sientes como esa energía que te da el chocolate y ese sabor, pero tu cerebro te dice suficiente. Mientras que si te comes una barra de chocolate con bastante azúcar, muy dulce, vas a querer seguir comiendo hasta que se te acabe la barra de chocolate. Doctora Adri, ¿cuál es el efecto que tiene el chocolate que genera en nuestros hijos esa adicción, con esas ganas de estar comiendo chocolate? El azúcar. O sea, no es el chocolate, es el azúcar añadido a ese chocolate. Sí, dale a tu hijo chocolate de 75 y te vas a dar cuenta que se va a comer un trocito y ya. Debe de ser una reacción como la de cuando uno les da un limón. No, o sea, es costumbre. Es costumbre. Yo tengo dos hijos, uno de 10 y otro de 7, y les encanta. Nosotros, mi esposo y yo comemos chocolate al 85, ellos también. Y les gusta, es costumbre, pero no pasan de un cuadrito. Pero entregale un chocolate y ahí sí se come la barra completa. Muy bien. ¿Desde qué edad comenzaste a darle chocolate a tus hijos? Y que nos recomiendes a todos los papás que están conectados hoy en apuros, ¿qué le podemos dar y qué porción le podemos dar a nuestros niños de chocolate? Mira, hay unas cosas súper importantes. El chocolate no es una necesidad, ¿cierto? No es algo que tú digas como la fruta, las verduras, que tienes que empezar a darlos a los seis meses. Al contrario, todo lo que tiene azúcar se debe dilatar a comenzarlo lo más tarde posible y no antes de los dos años. Porque las papilas gustativas se están formando, entonces cuando tú das sabores muy dulces o muy salados, los niños tienden a querer consumir son esos sabores, porque son muy extremos, no son sabores neutros. Entonces, antes de los dos años, ni el chocolate, ni el azúcar, ni nada. Es muy común en la consulta que los papás, cuando tienen un niño al año, por ejemplo, son desesperados preguntando ¿y cuándo le puedo dar su chocolatico al desayuno? Y yo siempre les digo, ya te lo pidió. Está buena eso. Además, las abuelas siempre es, él te duerme mejor si le das un teterito con chocolate. ¿Quién dijo eso? Muchas abuelas y comentarios hay. O sea, te duerme mejor, te despierto mejor para no dormir, es más bien. Los puede activar. Claro. Y en el caso del cacao en polvo, que a veces entonces, pues como que, ay, bueno, déjole al niño un poquito de aguapanelita con cacao. Pues ahí ya pues estamos. ¿Y la panela dulce? ¿Dónde está pegado el chocolatico con aguapanela? La aguapanela. También lo mismo está el dulce. Ahí está. Ahí está el azúcar. Entonces, el éxito de esto es que si desde pequeños nos acostumbramos a un chocolate sin azúcar. Y es fácil, porque si lo haces, si se lo das a un niño de dos años un chocolate sin azúcar de tres años, se lo va a seguir tomando sin azúcar. Sí. Porque es la forma como lo aprendió a tomar y a degustar. Pero si desde el principio se lo haces en aguapanela, pues ya ahí no lo bajas. Porque es que es muy difícil acostumbrarme a tomar el chocolate con azúcar. Y es muy cierto lo que dice la doctora Adi, porque es increíble como nuestros niños se toman la sopa fría. Yo no me tomaría una sopa fría, pero como ellos, claro, a veces las circunstancias, y ellos se acostumbraron a tomársela así, ellos siguen así, porque sí, así me acostumbré. Cuestión de costumbre. Doctora. Por ejemplo. Sí, adelante, adelante. Que a un bebé le das la sopa sin sal. Entonces, es la misma historia, porque empiezan a decir, ay, es que esa sopa es insípida. Él te ha dicho que es insípida. No, no me lo pongo con el azúcar. Ay, es que es un juguito así, natural, sin nada de azúcar. Pero es que a ellos no les importa, a ellos les gusta. Somos nosotros los adultos los que vamos dañando esa palatibilidad, porque nos parece, ay, qué es dar el niño esa lechita sola, ay, echémosle chocolate. No, el niño realmente no lo necesita, somos nosotros los que tenemos esos prejuicios. Doctora, usted decía ahora que entonces el chocolate no es indispensable. No hay que dárselo al niño si realmente de pronto no le gusta y si de pronto los papás no están de acuerdo con darle chocolate. Pero en nuestra cultura es un poco difícil. Y digamos que entonces, ¿cómo explicarle a los padres que nos están viendo que no es necesario y que de pronto es, no sé, al momento de elegir qué chocolate debemos elegir para que sea más saludable posible para nuestros niños? Sí, mira, antes que nada te quiero explicar un poquito. El cacao tiene fortidades, tiene flavonoides, tiene antioxidantes, tiene ácido oleico, que se ha visto que disminuye la oxidación del colesterol malo, que es el LDL, tiene triptófano, que es un precursor de la serotonina, que ayuda a sentirse más tranquilo, a todo ese proceso de relajación. Entonces, realmente el cacao como tal, el fruto del cacao, tiene muchos beneficios. El problema es que cuando tú ese cacao lo conviertes en otras cosas, o le añades muchísimas otras, va perdiendo como todas esas cosas, esos beneficios que tiene. Entonces, primero, tampoco es tenerle miedo al chocolate, no, pero si es una familia que por tradición le ha gustado el chocolate, pues tiene que ir cambiando un poquito de comportamientos aprendidos con el azúcar y decir, bueno, yo quiero que mis hijos tomen chocolate, pero de una manera más saludable. Entonces, compra el cacao en polvo sin azúcar y se lo preparas. Y si lo vas a endulzar, endúlzalo con muy poquita azúcar, o puede ser con panela, un poquito de panela, o si lo vas a endulzar con miel, que sea un poquito de miel, pero sin excesos. Cuando ya viene un chocolate ya preparado, generalmente tiene mucha azúcar para que sea mucho más sabroso y la gente le cueste más comprarlo. Entonces, tampoco es tenerle miedo, pero tampoco es inducir a un consumo sin necesidad. Yo creo que hay para todos los gustos, el que le gusta, el que no le gusta el chocolate, pero el mensaje es ese, si nos gusta el chocolate, vamos a bajarle la cantidad de azúcar y a tomarlo lo más puro posible. Así es, y bien dice el dicho, todo en exceso es malo. Tanto hablar de chocolate, como yo ya se los confesé, a mí me fascina, no puedo decirle no al chocolate, pues ya me hacen sentir agua en la boca y sobre todo con recetas como las que el Mundo de Majo Vlog nos trae a continuación. Receta de Oreo con chocolate. Veamos también. Hola, 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 hola. Yo soy Majo y bienvenidos a Mi Mundo. Y hoy Mi Mundo es dulce, suave y delicioso. Mmm, ¿quién sabe qué vamos a preparar? Entonces, empecemos. Si a ustedes les gusta mi chocolate, como a mí, esto es para ustedes. Pues prepárense, porque esta lecita está como para chuparse los dedos. Deliciosos. Así que lavemos nuestras manos, recojamos nuestro cabello y manos a la cocina. Ingredientes. Galletas Oreo. Leche condensada. Chocolate para heredir. Un recipiente grande. Un picador o licuadora. Papel encerado. Una bandeja. Y palitos. Antes de empezar, debo decirles, a la hora de usar la licuadora o el picador, deben pedir ayuda a un adulto. Lo primero es separar las galletas de Oreo y quitar el relleno. Ahora las galletas de Oreo las vamos a aplicar. Que quede como si fuera arena de Oreo. Toda la arena de Oreo la ponemos en el recipiente. Lo volvemos un poquitico para más adelante. Vamos a agregar la leche condensada al recipiente poco a poco. Y le volvemos hasta que nos quede una pasta. Hacemos una bola grande y la colocamos un momentico en la nevera. Acuérdense a lavar las manos para el siguiente paso. Mientras tanto, vamos a deletir el chocolate blanco. Y ahora sacamos la masa de la nevera. Y como si fuera plastilina, empezamos a hacer bolitas del tamaño que ustedes quieran. Con la ayuda de un palillo, lo enteramos en la bolita de Oreo. Lo cubrimos con chocolate. Uy, esto se ve delicioso. Oigan, pueden recorrer sus bolitas. Antes que se enfríe el chocolate, pongan un poquito de polvo de Oreo. Las bolitas que estén cubiertas, las ponemos en la bandeja. Le quitamos el palito y las metemos a la nevera para que se enfríe. Y ahora, a ver, espera. ¡Listo! Así de fácil puedes tener un pasabocas dulce, suave y delicioso. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas. Y me es todo lo que tengo para ti. Déjenme muchos likes y síganme en Instagram. Y ahora, a bailar. Y corte. ¡Mamá, mamá, 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 mamá! Yo quiero saber. Así se fue que termine. Ahí teníamos a majo hermosa. Muchas gracias por compartirnos esta receta. Pero, Adriana, ¿cómo viste esta receta cargada de dulce? Aquí estaba, de todas maneras, Juan Pablo. Yo me la como. Yo me la como. ¡Uy, qué montón de dulce! ¡Qué montón de dulce! Yo me la como. Pero, obvio, estas recetas para ya niños más grandes y eso, pues que sí puedan. Pero como aquí estamos tratando también de educar, yo sí quisiera que Adriana nos comparta un poquito de la importancia y de pronto de los contras que tiene el chocolate. Y más, de pronto, realizando este tipo de recetas, donde no es solamente un dulce, sino que es la mezcla de muchos. Sí. Y exactamente. O sea, las recetas Oreo, pues porque están en la receta, por eso las menciono. Y la leche condensada, tienen un contenido altísimo de fruta. Entonces, mira. Cosas tan sencillas como un pudín de banana. Muy fácil. Un vaso de leche o un vaso de bebida de almendra, se le pone dos cucharadas de chía, se deja en la nevera desde el día anterior y luego se licúa con trocitos de banano congelado y le echas una cucharada de cacao sin azúcar. El banano se va a encargar de endulzar el pudín y queda delicioso. Ah, no, Adri, vas a hacer un video con la receta, porque qué delicia. Yo me lo estaba aquí imaginando todo también. Y luego le rayas chocolate negro por encima y entonces se quedan unos puntitos que solo rayas un poquito y ya queda precioso. O hacer una salsa de chocolate, que la haces una cucharada de aceite de coco, una cucharada de cacao en polvo sin azúcar y le agregas un poquito de miel. Eso se derrite y queda una salsa de chocolate para ponerle encima la fruta. Mejor dicho, hay otras opciones saludables que son dulces, pero que no le hacen tanto daño a nuestros niños. ¿Cuáles son esos problemas del chocolate o esos contra el chocolate, Adri? El azúcar. El azúcar y todos los añadidos que se le ponen al cacao. Por eso te digo, entre más puro, entre más negro, no les estoy diciendo que le den a un niño una tableta de 100% de cacao. No, por favor. Porque ni nosotros. Doctor Adri, nos fuimos entonces de tema porque pues hoy estábamos muy enfocados al chocolate y ya entonces descubrimos que el chocolate es el inocente. El tema va a tener que hacer para la próxima el azúcar, el azúcar, el azúcar. Entonces el cacao como tal no tiene problemas, aunque creo pues obvio, si es en exceso algo producirá en nuestro cuerpo, pues bajo la ley de todo en exceso es malo. Pero entonces el cacao como tal es libre de consumo. Claro, en la investigación que hacíamos también era que decía, era muy difícil leer la etiqueta cuando compraba el chocolate porque todo está pues ahí y 35% y 25% y como que no está muy claro el porcentaje de cacao. Sí. Y además el chocolate blanco no es cacao. ¡Ojo! Ese sí que no. Ah, es que ese hace parte de unos datos curiosos que vamos a compartir a continuación y menos mal tenemos a nuestra invitada para que ya con su experiencia nos confirme si estos datos que encontramos, cosas curiosas con respecto al chocolate, pues son ciertas y hasta qué medida. Así que vamos a compartirles a ustedes este topsito sobre el chocolate que dice así. Mucha atención, curiosidades del chocolate. La primera curiosidad del chocolate que tenemos es, existen papas fritas con chocolate. ¿Cómo les parece? Hay gente tan amante, tan dedicada a disfrutar de las delicias del chocolate que las mezcla con las papas fritas. Un caso criollo es los que mezclamos, y ahí me incluyo yo, el helado ese famoso de la tienda de hamburguesas con esas papitas, si uno empieza a decir. Sí, sí, sí. Pero con chocolate. O el buñuelo. Así. Ya viene también el buñuelo con chocolate por dentro. Exacto. No es extraño en países como Bélgica que producen chocolate, pero también allá son originarias las papas francesas, que no son francesas, sino papas belgas, y ellos las mezclan con chocolate. La número dos que les tenemos es la siguiente. Se necesitan muchas semillas de cacao para hacer chocolate. Cerca de 400 semillas de cacao se tienen que moler para producir una libra de cacao en polvo. Ok. 400 semillas. Dato curioso número tres, y es, no existe el chocolate blanco. Ahí no te pida, Diana. Y de eso vamos a hablar entonces en seguida con la doctora Adri, porque ella ya lo mencionó y nos dio pie a que mostráramos esto. Y esto fue para mí como, ¡ah! No existe el chocolate blanco tan delicioso que es, ¿cómo así? Entonces estamos engañados, confundidos. Y ya enseguida con nuestra invitada, vamos a ver por qué. Y el último dato curioso que les tenemos es apenas basta el olor a chocolate para estimular tu cerebro. Sentir ese aroma de cacao, sentir ese aroma, sobre todo el dulce, el que nos hace daño. Eso de una produce. Es que el solo hecho, como les digo, de estar hablando de esto, a mí ya me está produciendo sensaciones, emociones. Y ahí están entonces nuestras cuatro curiosidades al respecto. Y son, ¿existen papas fritas con chocolate? Se necesitan muchas, alrededor de 400 para hacer una libra de chocolate, de cacao. No existe el chocolate blanco y apenas basta el olor para estimular el cerebro. Doctora Adri, ¿cómo viste esos datos? ¿Si están acertados o muy alejados como de la realidad? Yo no conocía las papas fritas con chocolate. Ah, sí. Lo de que se necesitan muchos granos, es verdad. Y ahí la cuñita, Colombia, es un gran productor de chocolate y de muy buena calidad. ¡Perfecto! Eso, Colombia. Claro que sí. Sí, sí, hay que dar la cuñita. Y lo del chocolate blanco, es que si tú lo lees, es manteca de cacao. Manteca de cacao. Por Dios, ¿cuántas cosas pueden salir de ese fruto? Está como el banano. Incluso tiene grandes propiedades para la piel. Por eso es que tú ves esos masajes con chocolate, mascarillas con chocolate, porque también tienen beneficios para la piel, con los antioxidantes y todo eso. Entonces, el chocolate blanco es manteca de cacao, azúcar a la lata y ¿qué más? Como para que tenga ese dulzor. O sea, azúcar al cubo, al cuadrado, azúcar a la piel. Juanpa, yo creo que ya vas a pensar un poquito antes de consumir tanto chocolate. Además que, doctora Adri, yo creo y quiero invitarla a que también le cuente a los papás que a través del ejemplo los niños también aprenden y se endulzan la vida. Muchos no son capaces de dejar el chocolate por muchos años, ya cuando de pronto empiezan con ciertas enfermedades que ya por obligación les dicen cero azúcar y ahí van entonces los chocolates. Así es, y es no solamente eso, sino decirle a la gente, quédense con los porcentajes altos. En mi consulta veo muchos niños con obesidad y que tienen grandes dificultades con el dulce, con el azúcar. Entonces tú tienes que llegar a unos acuerdos con ellos y negociar. Y yo lo que les permito es un cuadrito de chocolate después del almuerzo, que es cuando más ganas les da de comer dulce, del 75 para arriba. Pero eso sí, lo cambiamos por los otros dulces, los que tienen colorantes, los que tienen otro montón de cosas que tampoco son adecuadas ni chéveres, los que vienen mezclados con harinas, con grasas, porque obviamente esos van a ser un poquito más peligrosos o más perjudiciales. Entonces vuelvo a decir, no es tenerle miedo al chocolate, es saberlo usar y aprenderlo a comer, que se debe comer es amargo, no dulce. Además que muchos niños se acostumbran a ese dulce y ya no comen bien como lo saludable, las verduras, la carnita y todo eso. Así es. Total, es saber la medida y como les expliqué, el chocolate no va a reemplazar ni la proteína, ni los carbohidratos, ni los carbohidratos saludables. Un chocolate no puede reemplazar un huevo, ni una fruta, no, o sea, es algo extra, es un placer realmente. Pero que nutricionalmente no es necesario, o sea, al cuerpo no le va a pasar nada si no comemos chocolate, pero sí le va a pasar si no comemos proteína, por ejemplo. Así es. Una muy buena noticia, porque a veces uno cree que no puede vivir sin el chocolate, sin ese dulce que nos vuelve adictos a esos sabores. Tenemos entonces que recordarles nuestra línea telefónica, aprovechen que todavía tenemos a nuestra invitada por si le quieren realizar alguna pregunta, doctora Adri, un mensaje entonces respecto a este tema, algo que tú nos quieras comentar que se nos haya quedado volando y que tú consideres importante, relevante, conocer al respecto, antes de decir tus redes, correos y la página web. No, yo pienso que lo más importante en la vida es el equilibrio. O sea, uno no tiene que satanizar ni tiene que enviar esas cosas, tiene que darles su punto y su medida. Entonces, no acostumbrar a los niños a comer dulce y ahí está el chocolate, porque casi siempre para los niños se lo dan es con bastante azúcar, en chocolatina o en la presentación que sea, diluirlo, mejor dicho, aplazarlo lo más que se pueda y cuando se introduzcan los niños de chocolate, acostumbrarlos a comerlos con poca azúcar, lo más negro, lo más oscuro posible y de un alto porcentaje, que los niños se acostumbran y lo disfrutan. O sea, es cuestión de que no vean en nosotros. Claro, si estamos comiendo las tabletas de chocolate y los bombones más dulces, ellos van a hacer lo mismo, pero si nos ven de vez en cuando comiendo un trocito de cacao al 75, al 85, seguramente harán lo mismo y van a tener lo beneficioso y no lo perjudicial del chocolate. Doctora Adriana, muchas gracias por todos esos consejos. Recuérdenos su número telefónico, sus redes sociales, para que todas las personas que estén interesadas en acompañamiento de este tema o de otros la puedan contactar. Claro que sí. Yo trabajo en la clínica Las Américas A1, el teléfono es 345-8480 para las consultas. En mis redes sociales, es la doctora Adri en Instagram y la página que los invito a todos, a que entren, es ladoctoradri.com. Hay dos ajunticas, la doctora Adri. Es una página muy bonita porque van a encontrar información, recetas y mis cuentos también. En este momento están secretos de superhéroes de las frutas, secretos de superhéroes de las verduras, una forma supremamente divertida de conocer vitaminas, minerales, enamorarnos de la alimentación saludable y próximamente también habrán otros cuentos virtuales. Muy bien, doctora Adri, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y pues la comprometemos de una vez para que más adelantico ya hablemos específicamente, puntualmente y desarrollemos el tema del azúcar, que esto está como muy chévere. Entonces, muchas gracias doctora por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias a ustedes por la invitación. Claro que sí. Muy bien, doctora. Hasta la próxima. Y hasta una próxima donde ya podamos estar compartiendo con ella. Que pueda estar acá en el set, ¿cierto? Que pueda estar aquí en el set y que nos prepare esas recetas. Yo este programa me lo repito a través del sitio que tenemos en YouTube, con Telemedellín Más y me voy a coger esa receta, esa receta deliciosa del pudín de banano. Es que, mejor dicho, qué delicia. No, es que ahorita muchas personas nos están compartiendo recetas saludables para nuestros niños y que no tienen que ser malucas, como decimos, sino que realmente placenteras para el paladar. Y después de este corte, venimos para que... Juanpa nos tiene por acá un regalito. Ya vamos a ver qué nos tiene. Ya regresamos en Apuros. El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y el que le hará mucha falta, Pablo Neruda. No perdamos nunca ese niño interior que llevamos. Y tengo el recomendado, entonces, Luis. Este es mi regalito y es precisamente la página de la doctora Adri, con quien estuvimos compartiendo este tema sobre el chocolate. Y la compartimos porque es una página muy interesante que nos ofrece, aparte de la información, juegos, cositas para descargar y pintar. Y es muy sencillo. www.ladoctoraadri.com Y ustedes aquí pueden programar cita, entonces, con la doctora Adri. Y aquí ella nos saluda. Soy la doctora Adri. Te invito a navegar por este espacio lleno de información saludable para tus hijos. Conoceremos un poquito de ella. Ella ya ha realizado varios libros para acompañar a nuestros pequeños en la alimentación saludable. Y esto es lo que me interesa de aquí por hoy y que les quiero recomendar. Y es para que se diviertan mientras aprenden. Descarga estos dibujos para que tus hijos coloreen mientras ponen a prueba el aprendizaje sobre los secretos de un superhéroe. Entonces, vamos con el 01. Y aquí entonces él nos carga el PDF para imprimir y colorear con nuestros hijos. Y aprenderemos entonces sobre el calcio, el potasio y el hierro. Y acá entonces tenemos los superpoderes de estos alimentos. Dientes fuertes, huesos muy fuertes, heridas que se sanan rápido, no hay calambres, mente brillante para que seamos entonces más creativos. Tenemos velocidad máxima, no me canso cuando juego, mejillas rojitas y me enfermo menos. ¿Y qué tenemos por acá? Una zanahoria, una lechuga, un brócoli, una cebolla, apio y digamos que esto es espinaca. Aguacate, lechuga, brócoli, tomate y pepino. Son los del potasio. Y esto, ¿cómo es que se llaman las... Se me acabo de olvidar, los espárragos. Un espárrago, un rábano, tenemos por aquí la espinaca, coli... Esta si no me acuerdo cómo se llama. Y muchas frutas. No, estos son todas verduras para el hierro. ¿Con cuáles has familiarizado a Samu? ¿Con cuáles le fascina el aguacate? Que le aporten al calcio. Que le aporten al calcio, a Samu lo hemos familiarizado con el brócoli, la zanahoria nada de nada, la espinaca le gusta la cremita, no le gusta la lechuga y tampoco la cebolla y el apio. Bueno, una forma muy divertida, no solamente para que los niños aprendan, sino también los papás para saber qué tipo de alimentos le aportan qué a nuestros hijos. Así es. Maravilloso. Pero mencionaste diversión, Lui. Sí. ¿A ti qué te divierte? A mí qué me divierte. Me divertía mucho jugar voleibol cuando estaba en el colegio. Y a mí el fútbol. ¿Sabes cómo se juega el fútbol? No mucho, no, mucho. No sé mucho de fútbol. Pues Andrés y sus amigos nos enseñan en mis juegos a jugar fútbol. Hola, soy Andrés y estos son mis amigos. ¿A nosotros nos gusta jugar fútbol? ¡Eva! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! Para jugar fútbol se necesita una cancha. Es el balón. Y nuestros amigos para formar dos equipos. ¡Hola! Piedra, pelo, piedra. Piedra, pelo, piedra. Me dijo Andrés. ¡Me gusta de acá! Cada equipo escoge un arquero para que ellos tapen los goles. La pelota se toca con los pies, no con las manos. Si la tocamos con las manos es falta. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Me la cojo! ¡Aquí, aquí! Si uno golpea a un compañero es falta. ¡Eso es falta! El fútbol se trata de meter goles y al final si uno mete más goles gana. Hola, soy Andrés y él es mi hermano Juan. Me gusta jugar con él. Él mete goles y yo también. Él es Andrés y es mi mejor amigo. Jugamos junto al fútbol. Él es el mejor goleador y yo soy el delantero. Él es Eduard, es tranquilo, es una buena persona y es amigable. Él es Diego, él es una persona muy estudiosa y muy inteligente. Mateo es mi amigo y le gusta tapar. A veces es un poquito grosero y le gusta meter goles. Y él es mi mejor amigo, le gusta tapar y es bueno tapando. ¡El truco! Lo más difícil del fútbol es que muchos vienen a por ti para coger el balón. Si eres un visualista, tus compañeros no te la van a pasar más. ¡Hasta aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Eva! ¡Eva! Para uno poder meter el gol hay que esforzarse y pasárselo a todos y meter el gol. Cuando sea mi hermano, él es rápido. A mí me gusta hacer delantero. A mí me gusta el fútbol porque puedo jugar junto a mi compañero. Y sentirme bien y que no me traten mal. Pero te ganó un niño en velocidad. Cuando hacen falta y un amigo dice que no. ¡Falta! ¡No, no, no! ¡Espujón, espujón! ¡No, no, no! Uno se pone bravo. ¡Espujón, espujón, 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 espujón. El problema que tiene con los amigos es perdonando, perdón, es mi culpa. Cuando el otro mete harto gol y uno no mete ninguno, eso da mucha rabia porque le celebran y uno ve eso y uno le da tristeza. Por eso es que nos da rabia. ¡Chulo! 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 Si uno perdió en el partido no importa porque solo es un juego. Lo más importante es compartir con nuestros amigos y jugar con ellos y estar contentos aunque no metamos gol porque el fútbol es algo que uno comparte con nuestros amigos. Estos son mis juegos. Juega mis juegos en misenal.tv ¡Vamos! Y aquí estábamos, Juanpa y yo, recordando viejos tiempos, cuando él jugaba fútbol y cuando yo jugaba voleibol, y estábamos discutiendo de todos los beneficios que nos trae el deporte a nuestras vidas, Juanpa. Así es, Luis, uno con el deporte definitivamente hace más amigos. No solo fomenta los lazos con el equipo de uno, sino también con los rivales. Cada competencia. Cada partido, cada competencia, eso va fomentando más las amistades. Así es, además que, por ejemplo, yo era de las que salía del colegio y me iba de una a entrenar a la liga, y eso me daba mucha disciplina, porque no solamente yo sabía que ya no tenía toda la tarde para realizar tareas, sino que yo tenía que llegar súper juiciosa, dedicada una o dos horas a realizar mis labores para el día siguiente, entonces también me daba como cierta disciplina. Sí, genial esa parte, Luis, y también aprender sobre las derrotas. O sea, si se gana, a veces se pierde, es muy maluco perder, pero eso le enseña a uno en la vida. Cuando hacíamos deporte pequeño y perdíamos, uno lloraba, uno armaba pataletas, uno se cargaba con una bronca, pero después uno iba como aprendiendo de eso y decían, sí, pues perdimos, la próxima ganamos. Algo que me parecía muy válido, eso era el tema del juego limpio, de realmente hacer las cosas bien, y cuando se anotaba mal, era uno que tenía que decir, sí, perdimos porque jugamos, nos faltó un poquito más. Ajá, así es, así es, pues ya llegamos al final, esperamos que hayan aprendido al igual que nosotros con las experiencias y las preguntas que resolvimos con nuestra invitada hoy. Así es, nos vemos, gracias a ustedes por acompañarnos. Chao. Besos y abrazos, chao. Besos y abrazos, chao.